¿Cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz? Miren, no nos engañemos. Hacer feliz a un hombre, a una mujer, es fácil. Pero se necesita poner un poquito de atención. Yo no puedo más que darles una pequeña ayuda. ¿Cómo se hace feliz a un hombre, a una mujer? Comencemos con la mujer. Muy sencillo. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo. Compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estipista, ginecos, tetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, hogar, sintáctico, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo. Un tipo, tolerante, potente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganar mucho dinero. Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son la ganga barata permanente todo el año. Aquí no hay estaciones. Gracias. Gracias. Gracias.